Legacy Necesitamos estar preparados para esto. Pero, sabes que mañana pediré tu mano. Tienes razón. Yo... será mejor que vea a Yusuf. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me besó, pero no había nadie. ¿Por qué? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Bueno, hablamos cuando vaya. Gracias por avisar. ¿Qué sucedió? ¿La señora hizo que tu mamá interviniera en pedir la mano? No, capitán. Irán a pedir la mano de Seher. Es grandioso. ¿Por qué te sorprendiste de esa manera? ¿Con quién se casará? Yaman Kirimli pedirá su mano. ¿Yaman Kirimli? ¡Maldito seas por mentirme, Ibrahim! Creí en ti y vine aquí. Dijo que cambiarías, pero nunca cambiarás, ¿cierto? ¿Eso fue lo que le dijo? Me dijo algo totalmente diferente. Me dijo, mi mamá está muy arrepentida, quiere volver a verte. Cometí un error al creer en Ivo otra vez. ¿Cara? ¿Seher? ¿Seher? ¿Sucede algún problema? No, hija. Ninguno. Claro que no, en absoluto. ¿Qué pasó? ¿Estaban bien antes de que me fueran? ¿Qué pasó? Tu mentira se adelantó, señor Ibrahim. Ella no es como me dijiste. Mira la situación en que me pusiste, Ivo. Dijiste que estaba arrepentida. Deme un segundo. No hice nada. No dije una mentira. Quiero decir que sí lo hice, porque pensé que ustedes harían las paces así. Es una pena. Es una pena tanto para tu madre como para mí. Adiós, Ivo. Ella ya se retiró. Ni siquiera pidió permiso. Es mi última palabra. Ella no es adecuada para nosotros. Creo que ahora sí lo arruiné todo. ¿Qué haré, Kiraz? El plan empeoró todo. Ay, querido Ivo. ¿No sabías que sería así? ¿Qué era lo que estabas esperando? Ambas son muy tercas. ¿En serio no lo pensaste? No. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Espera, ¿no? Creo que deberíamos escribir algo debajo de la foto. ¿Aún no la has subido? Todavía no. Escribamos... Yo digo que escribamos mi fortuna. Las parejas escriben mi fortuna. Afortunadamente, yo estoy contigo. Y tú estás en mi corazón también. ¿Mi fortuna? Así es. Lo dije para que fuera más convincente. Pero puedes escribir algo más si no te gustó. No, está bien. Lo escribo. Muy bien, está hecho. Ahora que terminamos, podemos pasar a la agenda. El asunto que me pediste que te ayudara. ¿Qué tipo de ropa debo usar? Podemos elegir algo que coincida. ¿Qué tal este? Si dices que está bien, está bien. Debemos escoger camisa y corbata. ¿Dónde están? ¿Qué buscas? La camisa y la corbata que usabas para ir a la cena de negocios. Estas eran... Te veías bien. ¿Que yo qué? Es que... combinaban. ¿Entonces las recuerdas? Mujeres, ¿ustedes conocen bien esas cosas? ¿Sí? Necesito planchar mi vestido. Ya me voy si no me necesitas. No. Gracias. Gracias. Creo que tienes un antojo dulce. Puedo escucharte si quieres. No es nada. ¿Es por lo de Ibrahim? No es por él. No puedo entender por qué estás triste si no me dices nada. Mi problema, Kiraz, es que nunca pensé si algo me gustaba en toda mi vida. Está bien, es un truco, pero me ofende saber que no le agrado a la señora. No agradar no es una bonita sensación. La señora Jairi ya me detesta. Creo que... a la señora Jairi ya no le gusta ni siquiera la novia más hábil y bella del mundo entero. No, tiene razón en que no le agrado. ¿Quién querría que su hijo se case conmigo? ¿De qué estás hablando? No tienes que ser buena en los trabajos de casa o en la cocina solo por ser mujer. Sé por el comisario que eres una buena mujer policía. Eres tan bonita como un clavel. Mi mamá solía decirlo. Pero yo no tenía más posibilidades que ser así. Quizás tendrás un hermano pronto. Sí, ¿qué te parece? ¿No sería bueno? Caminaría por ahí. Ojalá un fiera uno. No te canses demasiado, Nadiré, ¿de acuerdo? Me ocuparé de todo cuando yo llegue. No te preocupes. No me desgasto demasiado. No te olvides de las flores. Será chocolate especial. Recíbelos cuando nos llamen, por favor, Jenger. Está bien, señor Yaman. ¿Qué pasa, campeón? ¿Has oído? ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué pasa? tarpa de jugad ¿Jovencito? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que te moleste? Todos en la mansión están alegres. ¿Tú por qué estás así? Mi tía y mi tío tendrán un bebé cuando se casen. Y ya nunca me amarán. Te equivocas. Incluso si tienen un bebé, ellos nunca dejarán de amarte. ¿De verdad lo crees? Así es. Porque tú siempre serás su primer hijo. El primer hijo de la familia es el que más se ama. Todo el mundo siempre lo quiere mucho. Incluso si tienen otros hijos. Pero si tengo un hermanito, siempre lo amarán. ¿Cuándo me amarán a mí? Nunca pienses que no tendrán tiempo para amarte. Todos siempre dedican tiempo a sus seres queridos. También, ¿sabes que tener un hermano es algo muy bueno? Si tienes un hermano, nunca estarás solo y nunca te aburrirás. ¿Seguro? ¿Él jugará conmigo? Por supuesto. Siempre que lo necesites, tu hermano estará contigo. Y tú también para él. Siempre que estén en problemas, tú estarás con él. ¿Seré un hermano mayor cuando nazca? Sí, será su hermano mayor. Los hermanos comparten todo entre ellos. Sus cosas, juguetes, incluso su comida favorita. ¿Comparten incluso su chocolate? Así es. Comparten hasta su chocolate. ¿Y cuándo tendré un hermano? De eso no tengo idea. Pero estoy seguro que serás feliz con él. Le enseñaré a hacer un barco de papel. A jugar fútbol. A veces él será portero, otras yo. Mira, ya encontraste los juegos con los que podrás jugar con él. Bien hecho, jovencito. Tuve una vida tan dura que no tuve... tiempo de soñar como las chicas de mi edad lo hacían. Mi papá le pegaba... a mi madre. Él no se preocupaba por su familia. Yo tenía que ser fuerte y actuar como un hombre. Siempre tuve que sostener la mano de mi madre. Luego me convertí en policía. Y todas las personas empezaron a llamarme machota. No tengo problema con eso, pero... en ocasiones me ocasiona conflicto. ¿Tú oíste que la señora Jairíye dijo que no puedo ser una mujer? Oh, Kara ya está aquí. Bienvenido, capitán. Gracias. Capitán, hablaré con Selim y ya vuelvo. Kiraz, él está adentro, ¿verdad? Sí, él acaba de llegar. Capitán, vine a comer algo. Creo que usted también. Nos dio hambre y vinimos a comer. ¿Qué es lo que pasa? Ambas se ven tristes. Capitán, necesito ver a uno de mis amigos antes de ir a la oficina. Disfrute de su comida. ¿Y ahora qué? ¿Por qué se fue así, deprisa? Dime, ¿qué está sucediendo? Nada de lo que crees es lo que parece, capitán. Vivimos en un mundo algo extraño. Me lavaré las manos y la cara y volveré. No, 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 no. Te asusté, ¿verdad? No, para nada, ¿cómo crees? ¿Cómo estás? Mejor, te lo agradezco. Yo me disculpo por ese día. Me arrepiento mucho. Entendí mal todo. Me perdí por un momento. Lo siento. No hay nada de qué disculparse. Te entiendo bien. Olvidemos lo que pasó ese día, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Yo sería feliz. Oye, creo que debes tener prisa. No quiero entretenerte. Hablaremos luego. No, 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 no. El sepulcro es tu destino. Nunca te casarás con él. Nunca serás la esposa de Yamán. ¡No lo permitiré! Me voy a deshacer de ti. ¿Hola? ¿Hola? Sujal te llama. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. Te recuerdo por tu voz. ¿Sigues en el mismo lugar? Necesito tu ayuda. Necesito de ti. ¿Qué? Yo ya me voy. Necesito ayudar a la señora Nadire, me iré temprano. Está bien. Dime, ¿falta algo? No, todo está hecho, gracias. Déjamelo del pastel a mí. Yo lo llevaré. Yo quiero hacerlo. No puedo llegar con las manos vacías. La gente no debe sospechar. Todo será como debe ser hecho. Está bien. Por cierto, los alfileres de muñeca están en la mesa de noche. Gracias. Llámame si necesitas algo. Yo me encargaré. Está bien. Nos vemos por la noche. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! Está bien, hermano. Entonces, ¿cómo lo hablamos? Gracias. Tú también. Hasta luego. Lamento no colgar antes. Piensan que no resolvemos nada cuando no respondemos a las llamadas. Está bien, Selim. ¿Y cómo estás, amigo? ¿Cómo te está yendo? El trabajo es bueno, pero... Pero es que hay otras cosas. ¿Qué cosas? No voy a andarme con rodeos, Selim. Quiero que escuches lo que pasa... de mi boca. Yaman... vendrá a nuestra casa a pedir la mano de Seher. Lo sé, escuché. Ayer fui al restaurante de uno de mis amigos. Ambos estaban ahí. Fue toda una sorpresa. Todavía no he hablado con Seher, pero... no entiendo por qué está haciendo esto. No creo que esté feliz con ese hombre. Pero creo que tal vez... sea mejor para todos seguir nuestros propios caminos. Quiero que tenemos a buscar burner... Tengo que tener vergüencia ha tidurado. Pero voy a dejar que la pericina se 줘�an. Y me mostramos de guests. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Gracias por ver el video.